Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contar, lo ha terminado con todo éxito, la Liga Femenina, Cali, Ciudad Deportiva, con la Comuna 17, campeona, alzando el trofeo, y la DT, aquí la tenemos, Diana Patricia Torrente, que también jugó fútbol. Diana, nos alegra saludar las felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, por apoyar, por masificar el fútbol femenino a través de las redes sociales, de las comunicaciones, muchas gracias. Qué bueno que el fútbol femenino esté en auge, ¿no? Sí, la verdad que este tipo de espacios son bastante importantes, muy especiales, en medio de un partido, una preliminar de Selección Colombia versus a Costa Rica, yo creo que es algo demasiado especial. Fue muy bonito para las capitanas en la rueda de prensa ese mensaje de ellas, ya como titulares de Selección Colombia, para estas dos niñas que hoy se enfrentaron, pero son dos niñas que también tienen las ilusiones de ser en un equipo grande y en Selección. Claro que sí, yo creo que eso es fundamental, que de ese tipo de procesos, ya en la Selección Colombia le siguen invitando a las niñas a que se sigan formando, bastante importante. Bueno, por ahí dicen que hacen falta directoras técnicas para el fútbol femenino, porque están escasas, la verdad. ¿Este es un buen paso para llegar más allá, que estar dirigiendo en una comuna o en un equipo común y corriente? La verdad, sí, yo creo que esto es bastante importante. Tenemos, a lo largo de los años siempre han sido directores técnicos, hombres, y hoy vemos a más mujeres y dando muy buenos resultados. Es demasiado positivo y que sean muchísimas más mujeres dirigiendo, aportándole al fútbol femenino, desde la dirigencia deportiva, desde la dirección técnica y demás. Lo que sí es cierto es que se tienen que capacitar, ¿verdad? Claro que sí, para todo hay que capacitarse, estudiar, ser profesional. Bueno, ¿cómo se compuso el equipo representando a la comuna 17? Bueno, muy bien, yo creo que la verdad para mí es un orgullo representar a la comuna 17, dentro de eso los procesos del club Atlas EP es bastante importante y es un gran orgullo. ¿La mayoría eran de Atlas? Algunas niñas, sí, es una base. Es una base. Bueno, y del fútbol femenino, ¿qué decir? Hoy por hoy, clasificadas a todos los mundiales, Juegos Olímpicos, y el premio que digo yo, entre comillas, que les dan es no tener liga femenina este semestre. Es triste esa realidad, pero yo creo que cada vez mostramos más resultados en poder tener estos espacios y que se consolide una liga femenina el próximo año o en próximos años, donde se haga continua o dos en el semestre. Y de usted como jugadora, ¿qué fue lo que más les inculcó? Bueno, vamos a dejarla porque se van para la premiación. Gracias, Dianita. Gracias a ustedes. Ahí estaba Diana Patricia Torrente, en logros para contarlo, ya celebrando como campeones de este primer torneo en las comunas de Santiago de Cali. ¡Suscríbete al canal! ¡Samograph Rodríguez! ¡Vamos a la misma en las comunas de Santiago de Carinoa! ¡Mach! ¡Vamos a la misma en las comunas de Santiago de Cali! ¡Gracias! ¡Vamos a la misma! ¡Vamos a la misma en las comunas de Santiago de Cali! ¡Gracias por ver!